La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de todos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de todos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Paz que lloviendo viene, la Paz que lloviendo va, ahí donde los graderos es el que se cantará. La Paz que lloviendo viene, la Paz que lloviendo va, ahí donde los graderos es el que se cantará. Y el sueño de la razón, porque no tengo miedo, no tengo razón, porque no tengo miedo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! sobre la palma del cielo, sobre mi caballo Dios. Y sobre yo, mi sombrero, ¡Adiós! La 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 ¡Caerón de los negros es el que se cantará! ¡Ajos que llorando vienen, ajos que llorando van! ¡Caerón de los negros es el que se cantará! ¡Si vas a mí a Vicente! ¡Sálgame a la botella! ¡Si se ha muerto de mí! ¡Sálgame a la botella! ¡Si vas a mí a Vicente! ¡Sálgame a la botella! ¡Si se ha muerto de mí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Si se ha muerto de mí! ¡Sálgame a mi bro! ¡Sálgame a la botella! ¡Dios, salgame a la botella! ¡Ajá, ay, ay, ay! ¡Si vas a mí! ¡Sálgame a la botella! ¡Ajá, ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!